¡Perdóname! Parezco tu nietecita. Niita, 32 añitos, una bebé todavía. Te crecí, estoy en la pubertad. Yo me siento así como en la pubertad. ¿Y a dónde es? ¿Así? La torta, la torta, la fío, ya vamos a haber empezado. No hay torta, no hay torta. Bueno, yo he venido así un poco... Porque estás a dieta, porque estás a dieta. Un poco movida he venido, así un poco movida. Porque ayer mi grupo de amigos más cercanos nos sentamos a... El círculo más cercano que no estás ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. Lo que pasa... Me voy a explicar. Te acabas de sentir como... Te acabas de sentir como Yanet y como este. Y ahorita me he sentido como este. No, lo que pasa es que mi mejor amigo Raúl, le mando un beso, te adoro. Cumpleaños el 17 y yo el 19. Entonces, ayer nos juntamos para celebrar su cumpleaños. Y bueno, me encerraron ahí en el restaurante y no me dejaron salir. Y ya recibimos las 12 juntos y la pasamos súper bien. Le mando un beso. Qué suerte, la amigo, porque nosotros le hicimos la sorpresa el sábado. ¡No mientas! No me hagas sentir mal, no mientas. Lo que caíamos los compañeros. Mira, que la pases hermoso, que tengas un día con tu hija, genial y tu familia. Pero arrancamos acá porque la gente quiere saber y recordar lo que pasó ayer en el fondo. Y creo que estuvo muy divertido. ¿Te imaginas que hoy día vengan unos mariachis y te canten así? Me daría roche, a mí no me gusta. Bueno, a la chavito también como que no le gustó mucho. O sea, me sentiría como... así. Y a la falsa madame... Claro, la falsa madame le hizo así a la serenata lo tenor de Diego Montalbán. Bueno, yo le tiraría agua, yo no le haría así. Al Montalbán, de frente, agua, pa. De frente. Vamos a verlo. Cada historia que se da en las nuevas lomas se hace más divertida. Y aunque las desilusiones amorosas abundan en este barrio residencial, Coky Reyes y Diego Montalbán hicieron hasta lo imposible por reconquistar a sus amadas, Charito y Francesca. Primero fue Coky quien se atrevió a vestirse de charro y cantarle con el corazón abierto a la mamá de Joel y Jaimito. Ay, 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 canta y no llore. Están matando a alguien. Y cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. No podemos negar que se está fanando, ¿ah? Charito, por favor, ya perdónale. Le ha hecho de corazón. Pierdes tu tiempo, Coky Reyes. Nada de lo que hagas o digas me va a hacer cambiar de opinión. Y ya devuelve ese traje que debe ser alquilado. Pepeitito le hacen una visita a Coky. Ellos creen que será el próximo señor Maldini. Y le hicieron un pedido especial. Gracias muchachos, se pasaron de verdad. No tome, no tome. Sí. Bueno, ¿y qué los trae por acá? Nada, nada, solo vinimos a visitarte y a traerte algo de comer. Sí, hoy por ti, mañana por mí. Ya, 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 desembuchen que no nací ayer. Eh, bueno, la verdad, Coky, queremos que nos compres un micro nuevo. Eh, sí, el Carmelo es fiel, pero ya tiene sus años. Ojo que no sería gratis, ¿ah? Puedes entrar como socio. ¿Pero de qué están hablando? ¿No ven que no tengo don de Carmel muerto? No te amo, Coky, no te amo. Sí, ya te habrás enterado que doña Francesca botó a Diego de su casa, ¿no? ¿Ah, sí? Eso significa que pronto será su nuevo Montalbán. ¡Eso! Los chavos están locos, ¿no? Yo solamente quiero volver con Charo. Ay, por favor, Coky, eso dices ahora, pero cuando tengas todo ese billete enfrente... ¡Qué viaje, ropa fina, me trato de fichazos, ¿ah? Ya, 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 ya. A ver, voy a hacer como si no hubiera escuchado nada. Y ahora, por favor, váyanse de mi metro cuadrado. Ya. ¿Sabes así, pues, Coky? Acuérdate de nosotros cuando seas el nuevo señor Maldinia. Sí, cuando ibas en esa jatazo. Ya, ya, gracias, muchachos, por el pancito. Ahora, váyanse, por favor, ya, ya. Aprovecha. Aunque el chef calificó de papelón lo hecho por Coky, él tampoco se quedó atrás, con ayuda de sus hijos y Macarena. Quedó mejor que el mismo Andrea Bocelli. Madame solo atinó a bajarle el dedo. Tuvo que resignarse a dormir en el jardín. Y no me viones un sapra, no, no. Cuando la luz se esplenderá. Francesca, ¡perdóname! Alguien tenía que hacerlo. Serenatitas a mí. Por si tiene frío, te lo dejo. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Déjenme solo. Vayan a dormir en sus mullidas camas. No, no, no. De verdad, dos. Suerte. Espero que no haga mucho frío. Aunque Diego Montalbán parece tenerlo todo controlado, no es así. Apenas vio al abogado de Francesca, pensó en la demanda de divorcio. No tuvo mejor reacción que amordazarlo. Intenta que se va a poner cuando conozca las novedades. No me voy a divorciar, ¿entiendes? Jamás me voy a divorciar. ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué agresión es esta? ¿Se ha vuelto loco? Tengo que informarlo. Ven acá. El señor Montalbán con el abogado. Debe ser un pleito legal. Mejor no me meto. Qué vergüenza. En plena calle. Esto tiene que acabar. Ya te lavo, Camilo. Sueñas. No me voy a divorciar. Jamás. Jamás. ¿Entiendes? ¿Entiendes? El chef estaba desesperado por entrar al dormitorio de Madame. Por ello se las ingenió para poder llegar al balcón de doña Francesca. Una vez adentro. Quería tenerlo todo a su favor, pero no fue así. Bien. Soy yo. ¿Qué es? Tu legítimo y querido esposo. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? ¿No has dormido acá? No recuerda nada. Borró cassette. O en su caso, gramófono. Un hambre y una sed terrible. ¿Por qué? ¿Por qué será? Perfecto. No recuerda que me botó de la casa. Uf. Pasó la tormenta. Pasa, Peter. Ojo, godaimasu. Peter-san durmiendo hasta tarde. Pero qué raro le decir que primero se levanta. Ayer, Peter-san bailando toda la noche de alegría. ¿Qué? ¿Su cumpleaños? A alegría de Peter-san siendo por otra cosa. Está senil. No le hagas caso. Gracias, giro. Adiós. ¿Qué? Francesca-san. Sí, por favor. Lady Mackenzie. Dejando ultimátum. Debido a los bochornosos espectáculos protagonizados por ustedes, me veo en la penosa obligación de declararlos familia no grata. ¡Oh! ¡Ya me corté! Francesca y Diego empezaron a sacarse los trapitos al aire. Ella pidió las imágenes de las cámaras de seguridad. Luego de verlas, acordaron darse una nueva oportunidad. Escándalo en las nuevas lomas. Un momento. Esa soy yo. Tú misma. Tú misma en brazos de ese delincuente. Ay, no puede ser. ¿Ya ves? ¿Lo estás besando o no? No, no, no. Ay, a tú. Suéltale a mi sugar, mami. Toma tu peso. Te lo has ganado. Ya cállate, Félix. Cállate. Y ve, ¿de qué quieres? Déjanos solos. Las imágenes no mienten, Francesca. Es que me dio tanta rabia verte como un tarado suspirando por la vecina. Y a mí me hizo tambalear verte en brazos de otra persona. Pero, ¿nos peleamos para siempre y lo dejamos aquí? ¿O asumimos que es un empate y seguimos adelante como si nada? Peter estaba muy seguro que doña Francesca está sola y soltera, pero se dio con una desagradable sorpresa. Madan, soy yo, su fiel Peter. Ya nos amistamos. Chupate esa, Marisol. Estefanía apareció por las nuevas lomas y llegó para darle clases a Junior. Eh, casi parezco un angelito. ¡Papito, tú! ¿Qué? ¿Qué haces piropeándola? Una ropelela, señorita. Ha venido para... No, no, espérate. Espérate. Déjame, deja que te explique. A ver. ¿Qué quieres decirle? He venido. ¿A qué? A darle clases a Junior. Escúchame una cosa. Primero, me quieres robar el amor de mi hijo. Ahora es de mi papito. Ah, no, papá. En este preciso instante, yo me convierto en la Shakira. ¡Richard! Hijito. ¡Misa Estefanía! ¡Juniorcito! ¿Viniste a ayudarme con mi homework? ¡Oh, no! Hijo, no, mira, se ha equivocado con lo que te ha dicho. En realidad no va a poder ayudarte. Lamentablemente... Please don't go. Mami, convéncela para que se quede. Deja que la señorita se quede. Si no, se va a poner ayuda. Está bien. Estefanía, ¿puedes quedarte, por favor? Claro que sí. ¡Yay! Iré por mi box. La espero, mis. Ya. En este momento, voy a llamar a Richard y le voy a decir... Por favor, para. Richard y yo terminamos. En las nuevas lomas, del odio y el amor, solo hay medio paso. Teresita se enteró que Richard dejó Estefanía. Ambas terminaron como grandes amigas. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Un maceradito! Vamos a brindar. ¡Qué aburrido el agua! ¡Ahí está! Mira, este para ti... y este para mí. ¡Échale! ¡Vamos con todo! Me pasa como refresco. ¡Uy! ¡Qué divertido! Me encanta en Pinky, ¿no? Es que ahora ya las dos son ex de Richard, pues. Así se hubo. Ya porque le terminé, ya se juntan. En la separación, hermanas. Y no hay nada que se pueda regalar con un... Un traguito. Un traguito para brindárselo, aligeran las cosas. Es un traguito.